Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Se llama Indira Orbegoso, tiene 22 años y es la nueva participante del programa La Gran Estrella de Gisela Valcarcel. A su corta edad impactó con su melodiosa voz al exigente jurado conformado por Sergio George, Adolfo Aguilar, Merele Petrozzi y Michelle Alexander. La cuarta participante de La Gran Estrella fue una joven proveniente de Huacho que deleitó al público con el tema Marinero de Luces. Según sus redes oficiales es cantante, bailarina, actriz y estudiante de la carrera de derecho, además integró la agrupación Alma Bella. Estaba esperando y te fuiste metiendo en olas de plata cantando, cantando, ese verco velero arregado de sueños cruzó la bahía. El primero en comentar su presentación fue Adolfo Aguilar que no pudo evitar emocionarse con la voz impecable de la joven intérprete de solo 22 años. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el vídeo no olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos.